¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Para quienes son nuevos por aquí, por favor, denle un clic al botoncito rojo para suscribirse para que no se pierdan de ningún video. Bueno, y si ustedes han visto los últimos dos videos, hemos estado hablando sobre cómo aprender inglés y también les compartí algunos cursos gratis para aprender inglés, así que me pareció buena idea compartir con ustedes este sitio web con el que pueden ganar dinero desde casa hablando español. Y bueno, en este video les voy a compartir la información del sitio web y además les voy a resumir en cuatro pasos lo que necesitan hacer para empezar a ganar dinero hablando español. El sitio web del que te estoy hablando se llama Italki o Italki. Italki es básicamente una plataforma en la que se enseñan más de 130 idiomas y cuenta con más de 5 millones de estudiantes. Así que ahí es donde nosotros, como hablantes nativos de español, tenemos la oportunidad de ganar dinero enseñándoles a ellos cómo hablar español. Lo primero que tienes que saber es que puedes trabajar desde cualquier país donde estés a la hora que tú quieras y además tú eliges cuánto cobrar por cada clase. Lo segundo muy importante a tomar en cuenta es que ellos trabajan con dos tipos de profesores. El primero es un profesor profesional y el segundo es lo que ellos llaman un profesor de la comunidad. Te explico, si tú eres maestro de profesión y tienes alguna especialización en el idioma español, pues en este caso tú aplicarías por profesor profesional y puedes ganar un poco más de dinero. Por el otro lado, si eres simplemente como yo, que no soy maestra, simplemente sé hablar español, entonces aplicarías por profesor de la comunidad. El único requisito es que seas mayor de 18 años. Por el otro lado, si aplicas para profesor, si es necesario que presentes tus diplomas o títulos de tus grados académicos para que ellos comprueben la información. En el caso de los profesores profesionales, es un poco más técnico porque ellos ya tienen conocimientos más avanzados en el idioma, sobre gramática, sobre ortografía, sobre los verbos, sobre todas estas cosas que nosotros ya vimos también en la escuela o en la universidad. Pero en el caso de los maestros de la comunidad, es prácticamente una conversación la que tú vas a tener con tu alumno. Eso sí, la recomendación que te voy a dar es que tengas un método. No solamente te sientes a hablar de tu vida con esta persona. Obviamente, sí es muy importante la conversación porque es lo que va a ayudar al estudiante a que tenga fluidez en el idioma. Pero si tú quieres que esa persona siga las clases contigo, que se interese, que interactúe contigo, tú tienes que darle algo extra. Tienes que darle ese valor agregado que posiblemente otro profesor no le está ofreciendo. En internet hay muchísimos blogs, hay sitios web que enseñan español y que tienen material que puedes utilizar para apoyarte. Incluso puedes compartirlo con el estudiante, se lo puedes mandar por correo electrónico para que el estudiante vea que tienes interés en que aprenda y que le estás dando material para que utilice y que sea más fácil para él el aprendizaje. De hecho, hay un blog que se llama Españoleando. Se escribe Españoleando con Mónica Flores, que puedes buscar en internet. Ella tiene muchísima información, documentos que puedes descargar en formato PDF y puedes compartirlos con ellos. Tiene sobre vocabulario, sobre gramática, incluso cursos completos. Yo lo estaba chequeando y está buenísimo, así que este te puede servir. El link te lo voy a dejar abajo. Aparte de eso, como ya te hablaba antes, las conversaciones que vas a tener con ellos, puedes platicar sobre tu país, sobre la cultura, sobre sus tradiciones, sobre tu familia. También puedes apoyarte con videos en YouTube. Se los puedes mostrar, se los puedes mandar con notas de voz. Tienes que usar tu imaginación porque el punto es que retengas a ese estudiante. Ellos van a pagar por clase y tú no quieres que solamente tome una clase contigo, sino que sea un estudiante recurrente para que de esta manera te beneficies tú también. Ahora, Liz se oye muy bonito, está muy interesante el sitio web, pero ¿cuánto me van a pagar? Como te mencioné antes, tú eliges cuánto cobrar por clase. Eso sí, te recomiendo que cuando estás empezando no te vayas a lo más alto porque necesitas, primero, ganar estudiantes. Segundo, que esos estudiantes te dejen buenas reseñas, que tú convenzas al estudiante que le guste la manera en que enseñas, que le guste el método que usas para que practiquen español. Y eso te va a ayudar muchísimo, te va a ayudar a escalar en la plataforma. Y vamos a ver algunos ejemplos de cuánto están cobrando los maestros ahorita en la página de Italki. Esta es la página principal. Y nos podemos ir hasta abajo y cambiar el idioma de inglés a español para que se nos haga mucho más fácil. Aquí podemos ver algunos de los idiomas que se enseñan. Aquí vamos a poner entonces español. Y acá nos aparecen los maestros. Por ejemplo, tenemos de México, de Argentina, de Venezuela, de Colombia, de España. Podemos ver que hay personas de todos los países. Acá aparece lo que la persona enseña. Y si habla algún otro idioma, por ejemplo, aquí podemos ver que ella está cobrando 11 dólares por hora. Y hay un periodo de prueba que el estudiante puede solicitar para ver qué le parece, cómo tú enseñas. Y en este caso, cobran 6 dólares por esa prueba, que es solamente la primera vez. Si nos vamos más para abajo, podemos ver que hay personas que cobran muchísimo más y otras que cobran menos. En este caso, él, por ejemplo, es un profesor profesional y cobra 25 dólares por hora. Así que, si tú estás viendo este video y eres maestro de español, esta es una gran oportunidad para ti. Acá, por ejemplo, ella es tutora de la comunidad. Está cobrando 9 dólares por hora y 6 por un periodo de prueba. Y así podemos ver que hay muchísimas personas. Y más o menos el precio, sí, la entre 8 o 12 dólares, dependiendo. También recuerda que tu acento es algo muy importante. Hay personas que les interesa aprender español como tal, español de España. Y hay personas que les interesa más aprender español latino. Entonces, esto puede ser una ventaja para ti. Mi recomendación es que cuando hagas este video, que es uno de los requisitos, intentes poner subtítulos en español. Eso te puede ayudar muchísimo porque si la persona no está totalmente entendiendo lo que le estás diciendo, le va a gustar ver esos subtítulos. Realmente tiene que ser un video corto. Te aconsejo que seas preciso, que muestres tu personalidad, que les cuentes cuál será tu método para que ellos aprendan, que les cuentes sobre ti, sobre las cosas que te gusta hacer. Y que realmente trates de, en ese momento, a través de ese video, hacer el enganche con esa persona. Porque recuerda que la primera impresión cuenta. Así que esta es tu oportunidad para realmente hacer ese click con ellos. Si se dan cuenta, son videos cortos. Este, por ejemplo, dura nada más 48 segundos. Entonces, si le tienes un poquito de miedo a la cámara todavía, no te preocupes. Acá también aparece la calificación que le han dado los estudiantes. Por ejemplo, él ha dado 363 clases. Tiene una calificación de 5 estrellas, lo cual es buenísimo. Entonces, entre más clases des, entre mejores reseñas tengas, más es lo que vas a cobrar. Quiero mostrarles por aquí a esta maestra. Ustedes saben que yo soy de Guatemala y me dio muchísima curiosidad como saber si habían personas de Guatemala en la plataforma. Y me encontré con esta maestra. Ella es una maestra profesional. Ha dado 7,462 clases. Tiene una puntuación de 5.0. Y si tú entras a ver su video, te vas a dar cuenta que tiene subtítulos en inglés. Yo creo de verdad que esto es un plus. Miren, si yo hubiera sabido de este sitio web años atrás, cuando yo vivía en Guatemala, yo no hubiera dudado en hacer esto ni un solo segundo. Porque en Guatemala una persona promedio que está saliendo del nivel medio gana aproximadamente 350 a 400 dólares, que era más o menos lo que yo me ganaba allá. La verdad es que viviendo aquí en Estados Unidos me parece excelente porque lo puedo hacer desde casa. Lo puedes hacer tu mamá que estás en casa con tus niños. Lo puedes hacer tú que eres estudiante. No importa quién sea que tenga tiempo, que tenga las ganas de hacerlo, lo puedes hacer. En esta plataforma, si tú empiezas, por ejemplo, cobrando 7, 8 dólares, supongamos que trabajas 6 días a la semana, menos la comisión, porque el sitio web se va a quedar con una comisión de lo que tú ganas, menos esa comisión, te podrías ganar más de 600 dólares. Imagínate, conforme vayas tomando estudiantes y vayas creciendo en la plataforma, puedes cobrar muchísimo más. Entonces esto me parece perfecto para cualquiera que tenga las ganas de hacerlo. Ahora, ¿cómo llegará ese dinero a tu cuenta? Bueno, pues como puedes trabajar desde cualquier parte del mundo en la que estés, italki trabaja por medio de Payoneer, que es una aplicación que si está disponible en tu país la puedes utilizar. También trabaja a través de transferencia bancaria o Paypal, que es la más conocida a nivel internacional. Entonces si no tienes una cuenta de Paypal, simplemente tienes que crear una, añadir tu cuenta de banco y ahí recibirás el pago el 26 de cada mes. Tienes que solicitar que te envíen esos fondos el 15 de cada mes o el 30 o 31 para que te los depositen el 10. Toma algunos días, entonces tienes que solicitarlo con anticipación. Punto número 4. Bueno, no estoy segura si les mencioné antes los puntos anteriores, pero espero que la información esté quedando clara. Algo que debes saber es que el proceso de aceptación no es inmediato. Dura al menos una semana aproximadamente en que te acepten. Si estás aplicando para profesor profesional, va a tomar un poquito más de tiempo porque tienen que revisar personalmente cada documento, ya que según ellos explican, las reglas de cada país en cuanto a estudios son diferentes, entonces por eso tienen que asegurarse que la información que les están mandando sí es verdadera. Otra cosa es que debido a todo lo que ha pasado este año, de lo mucho que ha cambiado el mundo, creo que todas las personas, como lo mencionaba antes, estamos buscando una manera de hacer algo diferente y de generar ingresos extras, de ya no solamente estar acomodados en nuestro trabajo. Ok, el sol alumbró, perdón, por la luz, por el cambio de luz. Pero como les decía, este año el mundo ha cambiado muchísimo y las personas estamos buscando maneras de generar ingresos extras a nuestra casa. Entonces ha habido muchísima demanda de maestros y en este momento precisamente esta semana las aplicaciones para maestros de español están cerradas, pero cada lunes el listado se actualiza. Así que tienes que estar muy pendiente porque cada semana varían los lenguajes que abren. Entonces puede ser que esta semana esté cerrado español, pero que la siguiente semana lo abran. Así que si es algo que te interesa hacer, trata de estar pendiente cada semana de refrescar la página y en el momento que veas que español está abierto, es el momento de aplicar. Y bueno amigos, eso ha sido todo por este video. Muchísimas gracias si llegaron hasta aquí y por favor siempre déjenme en los comentarios qué les pareció, qué tipo de video les gustaría que hiciera. Denle like a este video si es que les gustó y nos vemos en el próximo. Adiós.